Buenos días, buenos días, bienvenidos aquí a mi canal cocinando comidas caseras con Panchito Villegas a petición de mis amigas de Salvador Junior me hicieron el reto de hacer unas fupuzas como les dije era primerizo y estoy haciéndolas si bien ven, estoy haciendo las fupuzas acá están las primeras, como somos primerizos no nos salió muy bien aquí están los frijolitos refritos, el quesito asadero y la poquita masa que nos queda esa petición de mis amigas de Salvador Junior que me propusieron este reto de hacer fupuzas no soy un experto porque realmente es mi primera vez que las hago pero creo que me salieron bien si pueden ver, si pueden ver las fupuzas y tengo más preparadas está rellena de frijolitos con queso está sumamente caliente pero voy a tratar de partirlas para ver como salieron toma la cámara aquí cerquita como ven está el quesito, los frijoles no más quería agradecerles a Salvador Junior por el reto que me pusieron y ahí están las fupuzas después pondré un video con la receta completa no más se me parece también agradecer a las personas porque ya tengo 200 suscriptores muchas gracias a todos ustedes por apoyarme y aquí tienen un gran amigo y reto cumplido estoy de dice las fupuzas gracias Salvador Junior por todo el apoyo que me da y aquí están las fupuzas hechas para ustedes para Salvador un abrazo muy fuerte para ustedes y para todos ustedes y un beso y que Dios los bendiga mucho bye